Acompáñeme querido Tossoroni, Peter como hombre de fútbol, acaba de despedir Flandria a Walter Díaz, director técnico, hombre de la casa, de gran campaña como jugador en Flandria. Walter Díaz es un hombre queridísimo en... Logró el ascenso importante. Sí, sí, claro. Exactamente. Y también el almirante Brown, es un tipo muy querido por sus condiciones de fútbol, por sus logros, obviamente, deportivos. En definitiva, los futbolistas siempre entran en la memoria y el corazón de los hinchas por esa razón, pero además, una vez que lo hacen, tienen, en algunos casos, el agregado de ser recordados por buenas personas, por gente de bien. Y este es el caso de Walter Díaz. No obstante, el comentario no tiene que ver con esa virtud que pueda tener, sino con el hecho de que la dirigencia de Flandria lo ha despedido. ¿Motivos? Y bueno, Flandria perdió 3 a 0 con Deportivo Merlo el fin de semana, y viene a los barquinazos, digamos, ¿no? Es decir, en el torneo de la B Metropolitana, está fuera de los puestos del reducido para lograr eventualmente un ascenso a la B Nacional. Mi consulta, realmente, Walter Díaz cuenta con los refuerzos que él... Acá va, acá va. Ahí está. Aquí estamos. A uno que le ha tocado ver a Flandria, por televisión, en la cancha, Flandria cuenta con un equipo modesto, cuenta con un plantel modesto, y cuenta con un equipo que por ahí gana un partido, pierde otro, si enhebra una serie de tardes luminosas de algunos de sus jugadores, mete una goleada, si le coinciden 3 o 4 con Nubarrones, se come una goleada en contra, es un equipo más. Como la mayoría de los equipos, pero no ya de la B Metro, del fútbol en su conjunto, en un fútbol de un país, y el término cabe para el fútbol y para el país empobrecido, es muy difícil, por no decir imposible, formar un plantel que entregue garantías de éxito, que ya de por sí en el deporte es difícil, porque usted trae, y después por ahí pierde, porque es un juego. Y el fútbol deja espacio para la sorpresa, otros deportes no, es raro que un equipo de barrio le gane a los All Blacks en rugby, es raro que un equipo de barrio le gane a los Boston Celtics en básquetes, es raro, pero en el fútbol pasa por las características del deporte, y esto uno lo ve en la Copa Argentina, pero también lo ve en la elite del fútbol mundial, yo me acuerdo siempre cuando era el Corcón, que como decir, un equipo de la sede acá, le metió 4 y le dejó fuera al Real Madrid, en España, o algún otro, pasa muy cada tanto, pero pasa, en otros deportes no pasa nunca. Y eso cuando usted puede garantizar, entre comillas, otra vez, un plantel de jerarquía, que no es el caso de Flandria, y yo creo que de ninguno de los equipos, yo no creo que haya equipos de la B Metro que puedan decir, que le puedan dar a un técnico y decir, mirá, con este plantel, la verdad que si no sale campeón, es porque es un milagro, porque acá tenés Vinicius, Mbappé, Toni Kroos, Modric, Alexi Mascallister y Julián Alba. Ahora, perdón que lo interrumpa, yo me pregunto esto, el técnico que venga, va a ser mejor que Walter Liga, le van a traer los refuerzos... Ah, ahí estamos, ahí estamos. Entonces hay un fusible, que es el técnico, que el fútbol tiene además aceptado como normal, el técnico vuelve, y entra otro técnico, y otro técnico, normalmente Escobar Nueva va a revienes, hay una cuestión de estímulo, lo que yo que gana un par de... Después siguen la medianía, y los técnicos van dando la vueltita, y hoy dirigen este lugar, lo echan de tal van al otro... Lo que describo es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa de eso? Que en definitiva son decisiones que no ayudan a la gente analizar con detenimiento la propia posibilidad, y no hay nada peor en la vida que es que uno no sepa quién es. Pierde usted el tiempo, se enoja con quien no debe enojarse, supone que es víctima de injusticias celestiales, o del más allá, o de qué sé yo qué, grita, vuelca a su simpatía alguna voz mesiánica que viene desde el fondo de los cielos a decirle, ahora yo te salvaré, porque qué sé yo qué. Arruina un trabajo de largo plazo que a lo mejor es lo único que le puede dar algún resultado cuando usted tiene limitaciones en el plantel. Entonces yo digo, ¿por qué no somos un poco más honestos todos con todos? Los dirigentes, los hinchas, los telejugadores, seamos honestos, miren, tenemos esto, nos va a alcanzar para acá, y bueno, y vamos a tratar, y vamos a hacer lo mejor posible, y vamos a esforzarnos, pero seamos buenos entre nosotros, si nos va mal con esto que tenemos, bueno, está dentro de lo posible, porque si no, es como si usted sale y ve una señorita que le gusta y le dice, si vos aceptás mi compañía, todos los fines de semana nos vamos a ir a cenar al borde del Sena, ahí en París, todos los días en un restaurante distinto, todos los fines de semana. ¿Cuánto le dura a usted el bolazo ese, digamos? Cinco minutos. Claro. Al segundo, ponga así que usted empeña todo lo que tiene y se va el primer fin de semana, para demostrar que es lo que le pasa. Entonces el técnico, el primer partido lo gana. ¿Y después? ¿Y el segundo fin de semana qué hace? Vamos a suponer que toma deuda y le pide dinero a Caramelo. Vamos a tomar mate al parque. El tercer fin de semana tiene que renunciar, porque... Qué buena metáfora. Entonces... Qué buena metáfora. Pero esto... ¿Por qué a uno le perturba esto? Más allá de, en este caso, con un buen hombre como Walter Díaz, que además fue a... ¿Por qué? Una sola cosa. Sí. Estuvo a punto de salvarlo del descenso. Claro, exactamente. Walter entra en la amenaza. Exactamente. Pero ya eso como que no cuenta. A un minuto. A un minuto. Exactamente. A un minuto. Ahora tiene que salir campeón. Claro. Con ese plantel. Claro. Es imposible. Entonces... Esto es toda una construcción de fantasías. Y esto a mí es lo que me perturba. Porque esto predispone mal. Porque no hay nada en la vida que a uno lo ayude a llegar más lejos que la conciencia de los propios límites. Entonces, como usted, si usted cree que es Einstein y no estudia y va a la escuela y le preguntan, bueno, a ver, ¿quién peleó en la batalla de Casero? Y usted ahí se da cuenta de que no, que tendría que haber estudiado, porque no lo sabe solo. Claro. Usted contesta cualquier disparate. Contesta Rondó y Lavalle, por decir cualquier cosa. Entonces, le va mal. Ahora, si usted sabe que tiene que estudiar seciente, dice Urquiza contra Rosa. Urquiza contra Rosa. Urquiza, cuando va, le preguntan quién. La batalla es que hace él. Usted contesta a Urquiza. ¿Por qué? Porque se forzó. Porque sabía que debía hacerlo. Y a lo mejor le preguntan otra cosa y también le va mal. Porque puede ser. Porque además es un juego. Entonces, esta locura que esta vez nos toca de cerca y con una... Yo no he hablado siquiera alguna vez con Walter Díaz, ¿no? Alguna vez lo he saludado. Digo esto para que... Para despojar este comentario de cuestiones de simpatía personal o de cualquier otra cosa. Lo que no puedo entender es esta locura en la que está metido el fútbol. El fútbol atrasa. El fútbol en su conjunto es una venta de humo. Entonces después el fútbol es víctima de los salvadores mesiánicos, de los vendedores de humo, de los que dicen que traen, vaya a saber qué cosa... Los todos técnicos. Y a mí me da rabia eso. A mí me gusta más la conciencia del límite, la propuesta del esfuerzo para salir adelante y la aceptación de la derrota como parte de la vida. Y dar un segundo paso para ver si el año que viene podemos... Este año perdimos, pero el otro día leía la historia de Jürgen Klopp. Como técnico cuando empezó en el Mainz. Un equipito muy chiquito de Alemania. Primer campeonato Klopp de técnico. Faltan tres fechas. Con tres puntos el Mainz ascendía a primera. Primera. Empatan. Empatan. Última fecha. De local. Con un empate así nada, perdieron. ¿Qué hizo Klopp? Lo volvió a intentar al año siguiente. Faltando cuatro fechas, chau el Mainz. Quedan afuera. ¿Qué hizo Klopp? Y el Mainz. Vamos de nuevo. Porque creemos en el esfuerzo. Tercer temporada, el Mainz a primera división y ahí se mantuvo un buen rato. Y Klopp es quien es. Como fruto también de algo que también debemos aprender en la vida. Que es a superar la dificultad. Porque nos pasa. A volver a intentar después de perder. Exactamente. A levantarnos después del bollo que nos tira. La dirigencia de Flandria, con el despido de Walter Díaz, para todos estos razonamientos que tanta falta nos hacen, ha hecho lo del juego de la OCA cuando caías en el número 48. Volvías a foja cero, como si nada hubiera ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!